Gracias, un gusto. El ministro Romeo Rodríguez de Obras Públicas del Salvador me acompaña. Ante tanto que se ha especulado si Honduras puede tener relaciones directas con los hermanos salvadoreños, aquí la respuesta. Ha llegado una delegación del Salvador para iniciar trabajos en conjunto con los países de la región y por ende con Honduras. Un gusto saludarle, ministro. Muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando desde el televisor o redes sociales. Pues sí, ahorita estamos en una reunión entre diferentes ministros de Centroamérica, acá está Guatemala, está Honduras, está Costa Rica, está Panamá, está El Salvador. Y lo que estamos trabajando es un proyecto de un plan de movilidad y de logística a nivel de Centroamérica que potencien el crecimiento y desarrollo económico de nuestros países. Normalmente los trabajos y las iniciativas que se han tenido han sido de manera aislada, pero ahora lo estamos viendo de manera conjunta. ¿Por qué? Porque es la mejor manera que nosotros podemos generar desarrollo económico en nuestros países. Incluso si nosotros vemos Centroamérica como una sola, seríamos la sexta economía a nivel de América, por debajo de Chile. El PIB andaría cerca de 288 mil millones de dólares. El PIB de Chile anda cerca de 290 mil millones de dólares. ¿Significa, Ministro Romeo, que a partir de estos momentos hay un buen interés del Presidente Nayib Bukele para iniciar trabajos en conjunto con el Presidente Juan Orlando Hernández en diferentes proyectos? Sí, de hecho todos estamos trabajando entre los diferentes países de manera conjunta para poder desarrollar diferentes planes de infraestructura y que potencien y que beneficien a todos nuestros países. La mejor forma es trabajar unidos de manera coordinada, conjunta. Esa es la forma que podemos desarrollar nuestros países y no hacerlo como se ha hecho por años, de manera aislada entre cada uno. ¿Se convierte en uno de los primeros funcionarios de El Salvador en estar acá en Honduras luego de haber asumido el Presidente Nayib Bukele? Sí, de hecho hoy estamos acá y esperamos venir muy pronto también a ver diferentes planes. Si bien es cierto ya ha venido la comisionada presidencial del Gabinete de Operaciones justamente a ver temas con el BESI, temas de financiamiento, entre otros. Pero hoy lo estamos haciendo ya con los ministros, con el Ministro de Obras Públicas de acá de Honduras y con otros ministros para poder elaborar este plan maestro que va a beneficiar a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, a Costa Rica y a todos nuestros países y convertirlos en una plataforma logística con respecto al resto del mundo. Bien, con este informe junto a Johnny Duarte voy con ustedes al estudio principal.